mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número 35 la maldición de casal canton usa la historia de esta hermosísima princesa de troya hija de ecuba y de priamo y por lo tanto hermana de parís y de cuentan que era sacerdotisa del dios apolo del dios feo y era tal su hermosura que el dios la deseó y por esa razón le dijo que le pidiera lo que quisiera a lo que la princesa pidió el don de la profecía pero una vez que obtuvo el regado del dios lo rechazó y apolo molesto furioso furibundo un dios extremadamente vengativo además como hemos visto le escupió en la boca y le dijo que si bien mantendría el don de la profecía solamente sería capaz de ver desgracia y nadie creería nada de lo que dijera y así fue se cumplió la terrible venganza del dios aunque casandra fue capaz de prever la caída de troya la muerte de su hermano parís la muerte de agamenón incluso su propia tragedia nadie absolutamente nadie le creyó de hecho su familia pensaba que estaba loca en algunos algunos mitos se dice que la mantuvieron encerrada y encarcelada en otras versiones simplemente causaba la burla de todos aquellos quienes la escuchaban pero todo lo que vio casandra se cumplió cuando los griegos tomaron la ciudad casandra se refugió en el templo de atenea y dicen que de allí la sacó a rastras ayax algunas versiones ya se abusó de ella y el mismo templo esto causó por cierto la furia de la diosa atenea y cuando haya se regresó la diosa pidió al dios poseidón que vengara la afrenta y poseidón hizo que el mar se levantara y hundiera el barco de ajax haciendo que éste muriera ahogado otros mitos dicen que no murió ahogado sino que murió atravesado por el tridente de neptuno y otros incluso afirman que no que se salvó del naufrago de sus propios barcos pero que una vez encima de una roca se rió retando a los dioses y diciendo que no podían con él y Zeus lo fulminó de un rayo lo cierto que todos hablan de la terrible muerte de ayax el hijo de oileo por cierto casandra una vez que se repartieron los botines de la ciudad fue entregada como concubina al rey agamenón de mízenas éste ignoraba la terrible maldición de la joven desoyó también sus palabras de que lo estaba esperando la desgracia de regreso a su tierra y así fue su esposa clitenextra que había que se había hecho amante de egisto mientras agamenón estaba en la guerra de troya conspiró contra él dado que todavía lo odiaba por haber ofrecido a su hija ifigenia en sacrificio un mito que ya contamos acá en nuestro nuestro potro lo cierto es que clitenextra y egisto atacaron a agamenón y lo mataron y también cayó casandra ante este baño de sangre de esta manera de esta manera tan trágica murió la hermosa princesa proyana en la desgracia acompañó durante tanto tiempo de su vida por ver solo desgracia y no poder avisar de ellas a los demás el mito de casandra es un mito realmente realmente terrible yo creo que es uno de los mitos más terribles que yo he leído porque no hay nada peor que ser capaces de tener la certeza de algo además de eso de algo que puede estar causándole daño a las personas que están a nuestro alrededor y que sin embargo nadie nadie nos crea y ver como las personas inevitablemente van hacia su desgracia y no poder hacer nada yo creo que la maldición de Apolo no pudo ser peor definitivamente también casandra se ha convertido en un arquetipo para hablar de como muchas veces la verdad tiende a ser difícil escuchar como muchas veces nos hacemos los sordos ante la verdad especialmente cuando esa verdad no nos gusta, esa verdad nos dice cosas duras y que en muchas oportunidades preferimos alejarnos de aquellas personas que nos dicen las cosas con sinceridad casandra es el arquetipo de la persona incomprendida pero también es un mito que nos llama a la reflexión sobre como en muchas oportunidades es preferible escuchar una verdad por más dura que pueda ser para librarnos de aquellas cosas que a la larga pueden causarnos muchísimo daño gracias por acompañarme déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!